¡Buenas noches! ¿Pero que saliste de qué? ¿En el Junior? Finalista en Masterchef Junior 4. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Qué grande! ¡Qué mono! ¡Qué fuerte! ¡Qué pequeño! ¡Qué grande! Oye, qué bonito, Ale. Si vosotros tuvieseis la oportunidad de montar un restaurante, ¿cómo sería el tuyo? Yo pues nada, se lo dejaría en manos de mi hermano. ¿Y tú metido en cocina? ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Nos alegra muchísimo que aquella pasión que ya se te veía de niño haya perseverado, haya perdurado, que te estés preparando. ¡Qué bonito! Sí, la verdad. ¡Qué grande! ¡Víctor! ¿Qué tal, hombre? ¿De dónde vienes? Pues vengo de Alicante, Pepe. ¡Hombre! Estoy estudiando nutrición y currando también los fines de semana en cocina porque salí Masterchef Junior 2 y bueno... ¿También? ¡También! ¿Albacete? ¿No te vas a acordar? ¿Mi padre de Albacete? ¡Claro que sí! ¡Ay, me acuerdo perfectamente! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué cosa más mona! ¡Qué maravilla! ¡Bueno, bueno, le ha dado un ataque! Es que ahora es un niño. ¡Venga ahí! ¡Olé! ¡Oh, Dios! Está tostado pero le he dado la vuelta. A mí me gusta que los platos sean alegres, que no sean tristes y he puesto bastantes colores. Un mini chef. Y además alegre. Se deja marcado. Se deja marcado. Por eso siempre ha sido un recuerdo muy bonito que siempre he querido volver con estas ganas de esta vez, competir por la final, darlo todo. ¡Qué bien! Oye, es la primera vez que aparecen candidatos junior a presentarse al... En todos los programas de primera vez. Sí, sí, sí. Toda la pena que me da es que nos hacen tan mayores ya. Vamos a probar. Bueno, Álex, ¿cómo se llama tu plato? Le he puesto un nombre tal como es, que es rodaballo con cítricos y está hecho con una salsa berrou blanc, que es una salsa francesa a base de mantequilla, pero lleva un pequeño cambio. He hecho un fondo de rodaballo y lo he mezclado para que tuviera más sabor. He añadido unas chips de boniato y luego unas florecitas que mi madre quería poner y hay que hacerle caso a la jefa. Pues has hecho muy bien. Que sí, que las madres son lo más importante que tenemos, hombre. Sí, sí. De pequeño ha sido la que me ha guiado, sobre todo mis padres. Bien, Álex. Gracias, chef. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿cómo se llama tu plato? Pues es un socarrat de rape, alcachofas y cigalas y, bueno, lo que he hecho ha sido con el carpaccio de cigalas envuelto en una especie de tartar de alcachofas con un alioli de ajo negro. Lleva el rape infusionado que lo he hecho al vapor con un poquito de salvia, un poquito de lima, un poquito de pimienta y abajo el socarrat con unos puntitos de alioli negro. Claro, la idea es mezclar el crujiente con el melosito que deja el tartar, el rape. Ok, gracias, Víctor. Víctor, ese socarrat para mí se ha ido un poquito. Me ha gustado el raviolito este de encima y yo por el esfuerzo te voy a dar un sí. Gracias. Víctor, es como si le estuviera regañando a mi hijo. El socarrat está de 10. Como se nota que llevas alicante en las venas. El resto de alicante se nos ha desviado un poco. Hacer ese carpaccio que lo meto con el tartar de alcachofa. No metas tantos elementos, a veces menos en un plato. Es más, te tengo que dar un lo siento. Mira, no te voy a dar un no, te voy a dar un lo siento. ¿Vale? Porque es tan bonito verte aquí. ¡Ah! Lo siento. El plato a mí no me ha gustado. Pero me ha gustado muchísimo. Trabajar los fines de semana, estudiar durante la semana. Son los valores que yo quiero inculcar a mis hijos todo el tiempo. Lo hablamos un montón, Pepi y yo, que tenemos hijos de vuestra edad. Y para mí, solo te puedo decir, enhorabuena. Enhorabuena, sigue así. Gracias por ser un ejemplo. No cambies. Y espero que todos los jóvenes que nos están viendo hoy, que se inspiren de vosotros. Gracias. Lo siento, pero te voy a dar un no. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Danos un abrazo, por lo menos, ¿no? Ha sido un placer volver a verte, hombre. Tú eres un campeón, tío. No te has jugado nada, ¿eh? Tú sales de aquí más ganador que cuando viniste de junior. Te lo digo yo. Sí, señor. Esto no se nos hace. Oye, seguir así, ¿eh? Gracias. Adiós. Gracias. Buen día. Gracias. Bravo. Un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Y da igual cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas, es lo importante. Y eso es lo que me llevo, de que igual el año que viene me tenéis aquí o igual el año que viene estoy trabajando con Jordi en el ABAC, no se sabe, ¿no? Al final, esto es lo bonito, ¿no? Que te llevas de aquí. Joder. ¡Ah! Álex, chip y líquido, ¿van bien? No. Has puesto una salsa líquida y una chip, pero el plato está rico, no has sabido que esa guarnición tenga más sentido, pero es un buen trabajo y para mí mereces un sí. Gracias, chef. Yo es que lo tengo claro, o sea, yo no voy a andar con tonterías. El plato que has hecho, con qué narices, con qué desparpajo, sí, claro que te tengo que dar un sí, porque el plato lo merece y porque tú lo mereces. Es verdad que te vamos a exigir más que a nadie, tenlo claro, pero sí, te queremos aquí en Masterchef. Bienvenido a Masterchef 11. Gracias, chef. ¿Cómo suena? Ya te digo. Ven a por tu delantal. Ya tenemos uno grande, ¿eh? Recuerda a los pequeñajos aquellos que os dábamos. Ya ese yo creo que ya no me va, ¿eh? Más grande que yo, tío. Qué bien, ¿eh? ¿Contento? Muy contento de volver, la verdad. Tengo muchas ganas de aprender, crecer, disfrutar. Es otra oportunidad que me da la vida para, pues eso, seguir formándome. Salí de aquí, no sabía que estudiar, me enfoqué para la cocina y mira, estoy de vuelta.